Largamos este año con la primera feria con los compañeros que están ahí del Mercosol y de la miel y de los boazones de mercadería y bueno hemos largado con los mismos productos del año pasado con mucho más stop, al estar parado por diciembre y algo de enero tenemos cualquier cantidad así que hemos traído más de 100 kilos de queso para ver si se puede vender lo que más se puede y bueno tratando de incorporar de vuelta que la gente se haga conocida de lo que es la feria y de lo que es los productos de la soberana ¿Y quesos de distintos tipos, de distintas variedades? Sí, tenemos los mismos tipos de queso que ya hemos presentado en alguna ocasión Holanda, Fontina, Chubut, Sardo y Cremoso que es lo que hacemos y lo que más la gente consume Y recordanos Pablo, ¿cómo trabajan desde la cooperativa La Soberana? Desde la cooperativa nosotros tenemos todo lo que es la materia prima hacemos toda la elaboración, tenemos maestros caseros que hacen toda la elaboración ellos y tenemos también productos de pollo, todo lo que es animales de granja, chancho, cordero, chivo que todo eso lo usamos para vender, para cubrir las necesidades y el sueldo de los muchachos que trabajan ahí ¿Y hay mucha gente que se acerca a comprar sus productos siempre que vienen a la universidad? ¿Es muy buena la respuesta? Sí, muy buena porque tenemos un grupo de whatsapp que eso, gracias a las redes tenemos mucha clientela más de 600 clientes que tenemos en un grupo de whatsapp que se acercan a preguntar y le vamos mandando por semana, le vamos haciendo recordar los mensajitos que tenemos tanto, que productos tenemos esa semana que eso sea pollo, sea lechón, lo que vayamos teniendo le vamos ofertando y bueno, va saliendo ¡Gracias!